Hay que ver para creer. Ese es uno de los dichos más populares que solemos decir. Aunque en esta era en donde la manipulación de imágenes está al alcance de todos, esto ha perdido mucha validez. Sin embargo, siempre tendremos a nuestra disposición las fotografías antiguas, tomadas en momentos en donde la edición no era posible, por lo que podemos tener la seguridad de que lo que estamos viendo es real. Aún así, en varias de estas fotografías lograron quedar captadas cosas tan aterradoramente extrañas, que a pesar de su antigüedad siguen sirviendo como pruebas irrefutables de que la presencia de seres provenientes del más allá siempre ha estado entre nosotros. Y es por eso que en Viral Top te presentaremos una nueva colección con algunas de las fotografías más aterradoras de la historia. Iniciamos este video viajando a la década de 1930. En aquellos años, una familia de Nueva Zelanda se encontraba reunidos celebrando el cumpleaños de uno de sus miembros. En la tarde, la familia se dispuso a tomar una fotografía para conmemorar el momento, sin imaginar que alguien más quería hacer parte de la celebración. Pero la historia no termina aquí, porque muchos años después, cuando una nueva generación de la familia vivía en aquella casa, los niños del hogar comenzaron a asegurar que varias noches veían a una mujer vestida de blanco con un broche oscuro en su cintura y su cabello negro recogido. Según contaban los niños, aquella mujer simplemente aparecía al pie de sus camas y se quedaba allí parada mientras ellos se dormían. Por mucho tiempo, sus padres pensaron que se trataba de simples imaginaciones infantiles. Sin embargo, al revisar el antiguo álbum familiar, notaron que aquella aparición que captó la cámara muchos años atrás, lucía exactamente igual a la mujer descrita por los niños. Definitivamente una historia inquietante que hace parte de las leyendas más conocidas del país oceánico. Ahora llegamos hasta la alejada población de Dolonega, en los Estados Unidos. Allí se ubica la histórica Worley B&B Inn, una de las posadas más antiguas de todo el país norteamericano. Y por supuesto, sus viejas paredes han sido testigo de un sinfín de tragedias y hechos macabros que han dejado al lugar envuelto en una bruma de sucesos paranormales. En otoño del año 1983, los administradores del lugar contrataron a un fotógrafo con la idea de renovar el catálogo del lugar, pero quedaron impactados al notar que en una de las fotografías, en medio de una inexplicable neblina, logra verse la imagen de un hombre dormido en una de las camas del lugar. Lo más inquietante del hecho es que los administradores reconocieron al hombre de la foto. Se trataba de Claudie Worley. El problema es que este joven había muerto justamente en aquella cama a finales del siglo XVIII. El joven pertenecía a la familia fundadora del lugar y su historia estaba muy bien documentada, por lo que resultó fácil identificarlo. Sin embargo, su aparición dejó a todos atónitos por lo claro que se ve e incluso fue enviada a la Lemur Photographic Investigators, quienes tras revisar los negativos negativos de las fotos confirmaron que la imagen era auténtica, convirtiendo así a esta fotografía en una de las más impactantes imágenes de apariciones fantasmales en la historia. Sigamos en la década de los 80 y nos ubicamos en el lugar donde había acabado de ocurrir un fatal accidente de tráfico en el cual tristemente un joven había perdido la vida. Cuando la policía local llegó al lugar del siniestro, procedieron a registrarlo con su cámara de 35 milímetros. Sin embargo, cuando revelaron las imágenes quedaron desconcertados al ver que en una de las fotografías apareció algo que luce exactamente igual al rostro del joven que había muerto en el lugar. Muchas personas aseguran que el rostro fantasmal pareciera estar gritando, por lo que podría pensarse que el espíritu del joven permaneció en ese lugar viviendo una y otra vez los aterradores últimos momentos de su vida. Ahora llegamos hasta Escocia. Allí, mientras el investigador Lenny Lau se encontraba recorriendo las ruinas del mítico castillo de Newark en San Monance, logró captar lo que parece ser la clara y la aparición de una persona de espaldas en una de las esquinas del castillo. Según la historia del lugar, en el pasado muchas brujas solían suicidarse allí buscando dejar el castillo maldito y por eso se piensa que la aparición que logró captar la cámara se trata del espíritu en pena de una de estas mujeres que perdió la vida allí. Seguimos en Escocia y esta vez nos ubicamos en Edimburgo, su capital, en donde encontramos los Mary King Close, una serie de laberintos subterráneos aterradores de los que ya hemos hablado anteriormente en el canal. Estos subterráneos son famosos en todo el mundo por poseer una inmensa energía paranormal y por ser el escenario de algunas de las manifestaciones fantasmales más impactantes de la historia. Y una de estas apariciones quedó captada por la cámara de un visitante quien, a comienzos del año 1992, se encontraba recorriendo el lugar. En la imagen logra verse una presencia espectral mirando fijamente, casi como invitando a los visitantes a que se adentren a aquel rincón de los laberintos. ¿Tú te atreverías a aceptar su invitación? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Volvamos a Nueva Zelanda, esta vez llegando hasta la ciudad de Zambatans. Allí, la antigua oficina del correo es considerado uno de los lugares más espeluznantes de toda la ciudad y esta fotografía, tomada por un grupo de turistas que se encontraban recorriendo el sitio a mediados de los años 90, muestra la clara aparición de uno de los muchos espectros que se dice habitan en ese lugar. Continuemos ahora con una de las fotografías más famosas de este tipo. Tomada a comienzos de la década de los 80, en la foto que un padre tomó a su pequeña hija mientras jugaba en la sala, logra verse una figura humanoide translúcida completamente impactante. Según se cuenta, la niña solía jugar con un amigo imaginario y en la imagen parece que la niña está mirando justo a donde aquella figura fantasmal quedó captada. Y por más estudios que se le han realizado, todo indica que esta foto no ha sufrido ningún tipo de alteración y es prácticamente imposible que las luces naturales formaran una figura tan exacta, por lo que siempre se ha pensado que se trata de una manifestación fantasmal totalmente verídica. Sigamos ahora con una aparición captada por la cámara de un hombre que se encontraba en el cementerio Maple Park de Springfield, visitando la tumba de su madre en 1991. Según contó el hombre, logró ver esta impactante aparición ante sus ojos y afortunadamente la captó con su cámara. Y hasta ahora, nadie ha podido demostrar que la foto haya sufrido algún tipo de alteración. Seguimos en otro cementerio. Esta vez, nos encontramos con una fotografía tomada por un hombre llamado Sean Davison, quien logró captar con su cámara una inexplicable luz que brilla intensamente sobre una de las tumbas. En la imagen también aparece algo que muchos piensan, se trata del espectro de un niño, y lo más inquietante de todo es que la foto fue tomada en la sección infantil del cementerio. Y cerrando esta colección de fotografías aterradoras, nos encontramos con una imagen captada en el antiguo hospital mental de Fort Douglas. En la captura logra verse la aparición de una persona que pareciera vestir una camisa de fuerza, pero lo más extraño de todo es que el lugar había estado abandonado muchos años antes de cuando la fotografía fue capturada. Y por supuesto se ha convertido con los años en una de las muchas pruebas de las aterradoras manifestaciones que solían ocurrir en este sitio, que en la actualidad se utiliza como centro de reserva del ejército estadounidense. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.